Dado que Lorena ya ha sido ampliamente presentada y su participación tan importante en este curso voy a leer el título de su presentación dos casos de enfermedad de Gorham Stout con buena respuesta al tratamiento con ácido soledónico Lorena, adelante Bueno, muchas gracias Ahí estamos, achique las caras Vamos entonces a describir estos dos casos de Gorham Stout agradecerle al equipo médico que me acompañó en el diagnóstico y en el seguimiento también de estos pacientes el Gorham Stout es una enfermedad rara que se caracteriza por una proliferación intraosea progresiva de tejido vascular no neoplástico y que eso es lo que termina causando esta osteólisis masiva de los huesos adyacentes o del complejo articular que pudieran estar afectando Está descripto con diferentes nombres el primer caso de osteólisis masiva y rara fue descripto por Jackson en el año 38 luego en el año 54 Gorham describe dos casos de osteólisis masiva y un año más tarde Gorham y Stout describen esta entidad también en relación a la hemangiomatosis y ahí es la conexión que tiene esta patología con estos tumores vasculares y describen así las manifestaciones radiológicas clínicas e histopatológicas características de 24 casos Esto que está copiado acá los 200 casos descriptos en la literatura fueron en el año 2018 si mal no recuerdo que fue cuando publicamos este caso seguramente hoy en día ya hayan muchísimos más casos descriptos y puede afectar diferentes estructuras óseas diferentes huesos desde huesos largos esternón, pelvis, fémur, hombros escápula, huesos de la cara también columna es decir que no tiene predilección por un determinado sector específico y las manifestaciones clínicas lo más importante es que van a depender de cuál es el sitio óseo o el grupo articular afectado por el paciente y entonces las manifestaciones clínicas ahí van a estar predominantemente de un dolor óseo localizado dolor muscular y a medida que esa osteólisis va progresando va limitando la movilidad va generando una debilidad progresiva y obviamente la pérdida de funcionalidad del miembro el diagnóstico es un diagnóstico clínico radiológico y si bien no hay un patrón histológico específico sí obviamente la biopsia en esta patología es sumamente necesaria porque tenemos que descartar causas secundarias como también hay que descartar infecciones procesos neoplásicos enfermedades de otro tipo si son de reciente comienzo y afectan un grupo articular reumatológicas etcétera son dos casos los descriptos que fueron los dos casos que teníamos en ese momento casi con un año de diferencia se nos presentaron una mujer de 56 años de edad que tiene una historia de 20 años de dolor en en diferentes huesos pero básicamente ella le dolían codos, tobillos, muñecas en ese momento lo habían interpretado por las manifestaciones óseas como necrosis óseas a vasculares en diferentes sitios luego desarrolló fracturas en número y en los últimos seis años es decir seis años previos a nuestra consulta había desarrollado lupus eritematoso sistémico para no nombrar todos los signos y síntomas terminó con el diagnóstico de un lupus eritematoso sistémico con los laboratorios de autoinmunidad compatibles para TAR un factor antinúcleo mayor a 1 en 5.180 DNA positivo etcétera y había desarrollado también una glomerulonefritis lúpica de grado 3 con la cual la vida había sido tratada con los fármacos que utilizamos para esta entidad ciclofofamida mofetil micofenolato etcétera además de corticoides altas dosis al comienzo del diagnóstico luego esta medicación fue descendiendo progresivamente y estaba estable tanto de su lupus como de su glomerulonefritis sin signos de actividad lúpica en el último tiempo pero sí lo que había presentado era un notable empeoramiento a nivel de codos tobillos y muñecas en la deformidad en los síntomas clínicos que ella presentaba y radiológicamente tenía radiologías año tras año que le iban realizando diferentes equipos de traumatología y ahí se observaba una progresión radiológica importante de su osteólisis la mujer estaba en menopausia una menopausia que había ocurrido a los 51 años y como podemos observar en estas imágenes radiográficas se observaba una severa osteólisis subluxación en las falanges distales osteólisis también en la región distal tanto de húmero cabeza del radio o lecran en ambos codos que habían perdido sus reparos digamos anatómicos e insisto en las secuencias radiográficas que no es lo que yo estoy mostrando ahora en este momento se observaba una progresión y un osteólisis mayor año tras año se había realizado una biopsia para descartar procesos neoplásticos se habían descartado también infecciones se realizó tomo la espía de tórax abdomen y pelvis en el momento en el cual la conocemos para descartar otra patología y no se halló y dentro de las alteraciones del metabolismo mineral presentaba hipovitaminosis D en el rango de los 19 nanogramos mililitros con una PTH de 78 y un hipocalcemia de 8.4 y la de oxipridinolina de 7.53 ella manejaba el tema del dolor con opioides y analgésicos y también antiinflamatorios a altas dosis la densidad mineral ósea de columna lumbar estaba disminuida había disminuido un 12% en los últimos dos años en columna lumbar y se encontraba en osteoporosis nosotros luego de descartar como dije causas secundarias y otras patologías hicimos el diagnóstico de Gorham Stout en una paciente con lupus eritematoso sistémico y glomerulonefritis que la había desarrollado anteriormente y en cuanto a la evolución clínica esta paciente ya llevamos 6 años de evolución se le aplica previa corrección de lipovitaminosis D y de la calcemia soledronato 5 miligramos endovenosos a los 3 meses nos planteamos si le hacemos otra dosis o no lo discutimos y le terminamos haciendo otra dosis de soledronato por el intenso dolor que tenía pero que había mejorado respecto de la primera dosis ya un 50% entre los 9 y los 10 meses realizamos la última en este año aplicación del soledronato es decir recibió 3 soledronatos a lo largo de un año el dolor había mejorado había recuperado movilidad no utilizaban algésicos ni opioides en este momento al año se hace la evaluación densitométrica la densidad mineral ósea había recuperado un 8% la de oxipridinolina había disminuido y el metabolismo fofocálsico estaba en condiciones de normalidad a los dos años y medio la paciente mejoró el dolor no habían ocurrido nuevas fracturas ya a dos años y medio de la evolución no tampoco requería de opioides y en los controles consecutivos de dos años radiográficos no se había incremento de la osteólisis la paciente en este momento como continuaba en osteoporosis se hizo un nuevo soledronato endovenoso y hoy en día lleva seis años de evaluación con podríamos decir una remisión de su osteólisis el caso dos es un paciente de 70 años de edad que tenía mucha limitación en la movilidad del hombro inicialmente sin alteración en la placa radiográfica y el dolor del hombro lo describía de una intensidad 10 para 10 seis meses antes previo a este comienzo del dolor él había comenzado con dolor en el húmero izquierdo es decir homolateral al hombro que le dolía debido a una caída en el pasto en tipo una molina montanita de pasto cayó rodando era el único antecedente traumático que tenía y cuando nosotros repetimos las placas radiográficas cuando concurre a nuestra consulta ya las placas mostraban osteólisis difusa en acromión y también en escápula la primer biopsia no encontró células neoplásicas que le indicamos pero también había planteado dudas y el paciente a su vez tenía una historia de prostatectomía por un cáncer de próstata a los 60 años con lo cual esa biopsia fue nuevamente repetida y fue nuevamente negativa para células neoplásticas en el centellograma se observa la hipercaptación en la resonancia magnética y tanto en la radiografía ustedes pueden ver una desorganización disruptura de los planos anatómicos que afectan principalmente todo lo que es la escápula con una resolución sumamente intensa obviamente como dije anteriormente le repetimos la biopsia la biopsia fue totalmente normal normal me refiero a negativa para células neoplásticas el metabolismo de fosfocalcico de este paciente tenía una hipovitaminosis D que también la corregimos otras cuestiones de laboratorio clínico general no se encontraron eran normales se descartaron enfermedades infecciosas también realizamos el screening para neoplasia con tomografía de tórax abdomen pelvis que fue normal la densidad mineral ósea estuvo en el rango de la normalidad este paciente tuvo un seguimiento de 12 meses y le diagnosticamos un Gorham Stout localizado en lo que es escápula izquierda si hablamos un poquito del Gorham Stout es una enfermedad por supuesto que entra dentro de las pocos frecuentes la etiología es incierta el pronóstico no se puede predecir puede ser tanto monostótica como poliostótica la cuestión es que el RIMAR característico es una intensa resorción ósea espontánea generalmente en algunos casos está descrito un antecedente traumático a nosotros nos pasó con nuestro segundo paciente pero tiene una severa osteólisis ósea y la enfermedad afecta frecuentemente chicos u hombres jóvenes no hay una asociación de historia familiar en la mayoría de los casos en algunos vimos que sí no en nuestros pacientes y lo que se caracteriza es por una proliferación local de vasos pequeños y de canales linfáticos que son los que terminarían produciendo esta erosión y destrucción ósea progresiva y agresiva y histológicamente hay tejidos fibrosos capilares tejidos conectivos que son ricos en vasos sanguíneos y la médula ósea está reemplazada por este tejido fibrovascular o abundantes canales vasculares en algunos casos también se lo vio asociado a las hemangiomatosis en una serie de casos encontraron que el 19 de estos por ciento de estos pacientes eran mayor de 40 años en el caso 2 había comenzado a los 70 años y en el caso 1 había comenzado aproximadamente a los 30 años de edad y el hallmark característico como decía es la destrucción está progresiva que pueden tener y en algunos casos pueden acompañarse de falla renal con falla renal crónica o una enfermedad glomerular o túbulo interticial que podría llegar a ser probablemente secundario a la misma etiología solo se observan algunos tipos de por hamstout en nuestro caso nosotros lo interpretamos dentro del contexto clínico la afección renal que tuvo por lupus eritematoso sistémico ya que tenía todas las características anatomopatológicas por biopsia su glomerulonefritis tanto las características clínicas y bioquímicas que hacían el diagnóstico de lupus y no lo interpretamos en el contexto del Borgham y de acuerdo al grando de resorción lo podemos dividir en leve moderado o severa dependiendo cuál es la afectación ósea de estos pacientes lo importante es recordar esta importante desorganización ósea alteración cortical destrucciones de los huesos subyacentes en sólo un caso de toda la revisión hecha en la literatura había sido reportado una regeneración de hueso en otras se observó progresión y en otras se observó detenimiento de la patología esta es una hay muchas clasificaciones de Borgham Stout esta es una que la clasifica en cinco tipos en función si es multicéntrica o no si tiene afectación básicamente renal y qué tipo de articulación también está afectada y en cuanto al tratamiento hay descriptos desde tratamientos quirúrgicos radioterapia básicamente si en el Borgham Stout afecta por ejemplo los pulmones en algunos casos se puede combinar con radioterapia y también estaban descriptos los bifofonatos en algunos casos con regresión de la patología por eso es que nosotros elegimos los bifofonatos en este caso debido a la revisión que hicimos y al reporte que habíamos encontrado de otros autores en el tema se cree que la acción es por sus mecanismos antiangiogénicos antiosteoclásticos por supuesto que esto está dentro de lo poco frecuente y orfanato de tratamiento con lo cual cada autor ha adaptado las dosis y los intervalos de acuerdo a sus mismas digamos experiencia clínica y a la respuesta del paciente un caso recibió bifofonatos por 17 años con buenas respuestas otros han recibido soledronato y no han tenido recurrencia quienes lo han reportado en gente joven y bueno nuestro caso nosotros utilizamos el soledronato consideramos una muy buena respuesta en función de la evolución radiográfica y clínica del primer caso el segundo caso no lo vimos más que 12 meses en ese momento había cedido el dolor no tomaba antiinflamatorios y no tenía compromiso de otras estructuras con una limitación también radiográfica estas son algunas de las referencias que citamos en el en el trabajo que que describimos bueno Lorena muchas gracias nuevamente bueno ya hay algunas preguntas que fueron respondidas en el en tu en tu disertación bueno una de ellas también relacionada con el caso previamente comentado es la seguridad de los bifofonatos con tan largo plazo no bueno probablemente eso es muy difícil de decir porque son son casos son casos puntuales en nuestro caso sí obviamente lo hablamos lo hablamos con la paciente porque es una mujer joven con la familia también tuvimos una reunión familiar y justamente comentamos los pro y los contras pero en ese momento digamos la opción quirúrgica que se manejaba era una amputación total y radical del miembro inferior izquierdo entonces riesgo-beneficio nos pareció adecuado ver la respuesta pamidronato yo en este momento cuando la paciente ya lo sabe mi idea justamente es ir bajando el intervalo de pamidronato mientras tanto tengamos los PET apagados es decir los PET que no capten directamente y las resonancias magnéticas que nos muestran que no hay progresión de lesiones si observamos por ejemplo cuando hicimos la revisión sistemática que los japoneses tienden mucho a la amputación pero considerando que son pacientes jóvenes que solo un 4% metastatiza no nos pareció una mala conducta médica poder probar con estas drogas debido justamente que está descripto su acción en todos los tumores vasculares óseos ¿se entiende? vasculares óseos o de manifestaciones musculares entonces bueno por eso justamente fue el pamidronato en ese caso pero la idea es obviamente ir espaciando la dosis más aún con buena respuesta terapéutica los casos descriptos tienen algunos seguimientos que van desde los 4 meses y pocos son los que llevan seguimientos a 5 años como para uno saber qué ha pasado en la literatura con el resto de los pacientes Paula Rey te pregunta si puede haber alguna posibilidad de etiología viral supongo con similitud con el Paget no sé sí en realidad cuando uno empieza a leer la etiología como hipótesis están posibles etiologías virales posibles antecedentes traumáticos que haya tenido el paciente pero bueno son hipótesis ¿y hay algún protocolo en estudio aparte de las drogas que vos nombraste como posibilidad de tratamiento? ¿alguna droga que esté sí había para a ver para los Gorham ¿no? para los hemangioendotiliomas pseudomiogénicos en el momento que me tocó tratar a la paciente en el año 2018 había protocolos clinical trials en camino pero eran para pacientes que tenían enfermedad más agresiva tenían que tener compromiso metastastásico en ese momento enfermedad muy severa y no era lo que bueno lo que presentaba nuestra paciente no en relación a tu paciente sino a lo que digamos a raíz de este caso uno lee y me llamó la atención los pacientes que tienen la rama pleural quilotórax eso está relacionado con la digamos con la patología linfática que tienen claro con la patología linfática como parte de los desórdenes vasculares hay una fracción de pacientes que pueden hacer justamente kilotórax por afectación de los vasos linfáticos y en eso son los que se ofrece básicamente radioterapia en quienes desarrollan esa alteración pero está descrito sí en una parte es independiente de la localización no necesariamente tiene que ser la lesión ósea en el tórax o en los huesos relacionados con el tórax el kilotórax es independiente de la localización de la lesión ósea si bien uno lo intenta relacionar más con la afectación toráxica digamos con los huesos de afectación toráxica como siempre digo en todo lo que es enfermedades poco frecuentes nosotros tenemos que tener por ahí un grado de alerta y prever determinadas cuestiones que quizás no estén descriptas y pueden ocurrir con lo cual la evaluación toráxica de que esto pudiera llegar a ocurrir tiene que estar y tiene que estar contemplado por parte del equipo médico tratante Lorena vos aparte del control bioquímico control clínico digamos de la evolución del paciente ¿hay algún tipo de target bioquímico porque esto es un tratamiento cuando usas hipofonato es un tratamiento crónico con riesgo de complicaciones ¿hay algo que te quede tranquila de un marcador eso? Mira si vos te estás refiriendo al hemangio endotelioma me quedo tranquila con el PET y con la resonancia ¿sí? el PET inicialmente se lo hacíamos cada 6 meses en la época de pandemia bueno los 6 meses se nos transformaron casi en 11 meses porque no podía viajar hacerlo etcétera pero eso es lo que me da tranquilidad al medir justamente la captación y el sub el hecho de que justamente la principal afectación haya bajado donde un sub de 15 ahora un 2.5 me parece 2.6 eso nos da muchísima tranquilidad y el correlato imagenológico es la resonancia donde no resalta contraste no lo dije pero también había mineralización interna dentro de las lesiones y a su vez te quedas tranquilo de que cuando le haces el PET ves que directamente no hay metástasis en ningún lugar con lo cual el seguimiento es con lo adecuado sería PET e imágenes ¿y con el Gorham Stout cuando usas hipoponato? el Gorham Stout los dos casos que me tocaron el hombre se hizo la única aplicación de soledronato con densidad mineral o sea normal se dio el dolor no tomó analgésico no tuvo mayor intercurrencia lo vi por un año luego no ha vuelto a consulta y uno bueno estima que no ha tenido nueva manifestación sino el paciente hubiera concurrido y de no haber otra afectación uno no lo vuelve a hacer en el caso de la paciente uno que presenté es una paciente que ustedes cuando la ven caminar ya tiene una marcha dificultosa tiene deformidades en brazos tiene mucho compromiso clínico mucha alteración de la motilidad por la gran afectación articular era una paciente que tomando opioides ella seguía con dolor de 10 para 10 y fue un dolor intenso y cuando uno ponía todas las placas radiográficas en el negatoscopio veía como la progresión año tras año de esa osteólisis estaba por eso ahí fui más agresiva en el tratamiento y el soledronato lo hice al día cero y después lo repetimos a los 3 meses y después a los 9 meses por la osteólisis intensa por supuesto mejoramos antes niveles de vitamina D calcemia etcétera antes de aplicar el soledronato soy bastante exquisita en ese punto y la respuesta con soledronato fue esto fue una mejoría progresiva del dolor luego de ese ciclo que recibió 3 soledronatos en un año tardamos 2 años en volver a hacer otro soledronato porque continuaban osteoporosis solamente por eso pero radiográficamente su osteólisis había frenado o sea nosotros lo que hace el antiresortivo es frenar esta excesiva osteólisis que está teniendo el paciente claro pero Paula Reyes justamente tiene lo mismo que te preguntaba yo si en situación subclínica antes que haya resolución ósea importante si vos cuando los marcadores lo sigo siempre para mí el laboratorio de metabolismo fosfocal psicosagrado empezaría a darle se lo dirías antes antes que empiece cuando empiece a aumentar se lo darías por ejemplo en forma significativa sí eso sería justamente lo razonable o sea lo clínico lo radiológico los marcadores de remodelado en todo paciente bajo tratamiento religiosamente lo tienen a todos ellos pedidos y depende del caso uno va haciendo obviamente la evaluación antes de los 6 meses cada 3 meses dependiendo del caso esta paciente cada 3 meses los tenía ¿me permitís hacer una última preguntita? sí en relación voy a hacer abuso de acá del papel de coordinador en relación estamos en tiempo en relación al centellograma óseo me llamó la atención que tuviera captación siendo imágenes fundamentalmente casi puramente líticas no sé si vi mal pero quizás tenga esclerosis perilesional o eso que vos decís que tenía mineralización intralesional en la resonancia me llamó mucho la atención que siendo tan lítico capta el centello así como pasa con el mieloma no es una buena digamos el centello no es muy bueno para buscar entonces te fuiste ¿te fuiste para aquel caso? porque se me mezclan los centellos no, no en el último creo que fue en el Gorham sí en el Gorham el Gorham la primera la primera sí el que tenía lesión de escápula era una osteólisis una osteólisis importante y desorganización y a pesar de eso el centello captó y la otra mujer no lo mostré pero también tenía captaciones del centello en las áreas afectadas bueno nada no simplemente si tenías alguna opinión al respecto porque al ser tan lítico viste que el centello no es de mucha utilidad sí, sí no, básicamente uno lo pide o yo por lo menos lo pedí con la intención de que nos demuestre que otro grupo estaban afectados que se nos pudieran estar escapando para ver el compromiso real del paciente más allá de las áreas puntuales de manifestación clínica que ellos referían bueno, muy bien acá una dice que el centello necesita actividad de osteoblasto para captar sí por eso capta es totalmente válido y creo que la pregunta de Paula ya la respondí sí no, no hay más preguntas no, no hay más preguntas bueno, muchísimas gracias a todos los disertantes y bueno estamos por terminada esta jornada con la participación realmente exitosa muchas gracias muchas gracias a todos gracias a todos realmente excelentes jornadas felicitaciones nuevamente por la por la organización bueno, muchas gracias en nombre de todo el grupo de estudio de enfermedades óseas poco frecuentes esta fue nuestra primera actividad más bien del índole educativo pero bueno nada agradecerles a todos la participación la asistencia a todos los disertantes todos los coordinadores por estar firmes jueves, viernes y sábado son todos de nada de mi agrado los quiero mucho y bueno nada muchísimas muchísimas gracias un lujo también haber contado con los disertantes internacionales bueno buen fin de para todos disfruten muy buen fin de semana chau muchas gracias a todos gracias